Unos años atrás en el Museo Nacional de Buenos Aires hice una pasta conjuntamente con una obra de teatro que eran penes rigatis con una salsa de salmón ahumado, cibulet y crema ácida que hoy, hoy acá en cocina el toque voy a enseñarte todos los secretos y lo primero que vamos a hacer es sudar una cebolla picada que sudar es fuego bien bajito con un toquecito de aceite y sal para que quede transparente que no se dore por otro lado tengo mira qué buenas fetas de salmón que voy a cortarlas en tiras finas y vamos a reservar una feta para decorar el plato también tengo cáscara de limón a la cual le quité todo lo blanco y voy a cortarla también en juliana fina bien fina a la cebolla que estoy sudando voy a mojar con vino blanco y dejar que evaporen todos los alcoholes que contiene el vino una vez que evaporó unos minutos el vino voy a colocar crema de leche mientras va reduciendo voy a colocarle sal pimienta negra y un toquecito de nuez moscada el punto es el siguiente tiene que ir reduciendo la crema hasta que se espese ni vienen comienzan a esparcirse las burbujas quiere decir que está tomando punto entonces en este momento voy a agregar el salmón la cáscara del limón y un toque de ciboulette este es el secreto pero no se lo cuentes a nadie unas gotas de limón y apenas unas gotitas de salsa de soja en esta preparación vamos a echar nuestros penes rigatti ya cocidos vamos a ver bien decoramos con las cáscaras de limón hacemos una flor con salmón rosado para que vean que no se lo tacañamos al comensal y terminamos con unas hojitas de ciboulette maravillosa vas a quedar como un rey o como una reina y sinceramente con un plato muy 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 fácil te dejo y que lo disfrutes chau me